Hola a todos, soy Eduardo Cecilia, bienvenidos de regreso a 2% Football Camp. El día de hoy hablaremos de la noticia de la semana. El ex ganador de los premios Heisman y MVP en la NFL, Cam Newton, ex de las Panteras de Carolina, tiene trabajo. Este pasado domingo firmó un contrato con los Patriotas de Nueva Inglaterra por un año que podría equivaler hasta 8 millones de dólares. Hablaremos de lo que puede significar para el equipo y cómo sucedió. Cam Newton a los Patriotas. Tras haber firmado un contrato por un año por un poco menos de 8 millones de dólares, los Patriotas están seguros de haber firmado un contrato que les brinda gran valor. Este tipo de contratos en inglés se les conoce como Proved Deals o contratos en el que tienes que demostrar algo. Normalmente se le asigna a jugadores que tienen gran potencial pero ya tienen varios años en la liga o tienen ciertas preguntas referentes a ellos como alguna lesión que hayan sufrido antes de ese punto, como es el caso de Cam Newton. Cuando un jugador toma este tipo de tratos, lo hace con la siguiente intención. Como es un contrato de un año, buscará que esté basado en incentivos. Es decir, si llega a ciertos objetivos como ganar tantos partidos, meter tantos touchdowns, llegar a los... se le incrementará la paga. Al jugador le conviene porque básicamente está apostando en sí mismo. De tener una buena temporada, ahora sí puede conseguir un contrato más largo en ese mismo equipo o irse a otro equipo que le ofrezca un contrato largo por más dinero. Ahora bien, estos contratos también son buenos para el equipo ya que al ser solamente de un año y no tener un salario grande, en caso de que este jugador no contribuya como esperes o se vuelva a lastimar, puedes cortarlo después de ese año y aparte no pagaste mucho porque no llegó a esos incentivos. Por esto mismo creo que es una gran contratación. Un buen trato para ambas partes. Claro, a pesar de esto, creo que de todos modos levantará ciertas dudas. ¿Por qué? Creo que a partir de números quedó establecido que Tom Brady en cuanto a Superboles es el mejor core de todos los tiempos. Y también podemos decir lo mismo de Belichick, pero la pregunta realmente es ¿podrá ganar uno sin el otro? Eso es exactamente lo que Tom Brady ha tratado de responder toda esta pretemporada. Está armando un equipo en Tampa Bay suficientemente fuerte para tratar de buscar otro Super Bowl en la otra conferencia, en la NFC. Por el otro lado tenemos a Belichick, quien muchos ya lo están dando por muerto, ni siquiera dándole la oportunidad de tal vez ganar a la división después de haberla ganado por varios años consecutivos, pero esta contratación hace o hará que cambie de opinión a varias personas. ¿Pero realmente cómo llegamos a este punto? Bueno, trataré de resumirlo y hacer lo más breve posible. Hace tres años, antes de que los Patriotas ganaran ese Super Bowl con el regreso triunfal de Brady ante los Falcons, los Patriotas tenían a Jimmy Garoppolo como sustituto. Bien, hay que recordar que a Belichick se le conoce como ser un coach que prevé varias cosas. Prefiere deshacerse de jugadores antes de que lleguen a ese pico negativo en su carrera, donde ya no pueda aportarle a su equipo. Y prefiere hacerlo de manera en la que él pueda conseguir selecciones o un jugador a cambio. A la mitad de dicha temporada, los 49ers decidieron proponerle un cambio a Belichick por Jimmy Garoppolo. Al fin y al cabo, solamente estaba en la banca. Pero Belichick en respuesta ofreció Tom Brady a cambio. Esto en busca de selecciones y para sacarle jugo a Brady antes de que llegara a este punto donde ya no pudiera ganar tantos partidos como lo hacía antes. ¿Pero cómo puedes cambiar al mejor córdoba que has tenido en tu historia? Bueno, Belichick es así. Esto es un negocio y él lo entiende. ¿Qué sucede? Bueno, Brady por primera vez en la historia del mandato de Belichick, logra deshacerse de su decisión final al ir con el dueño, Robert Kraft, y decirle lo que había sucedido. Esto resulta en Belichick al final de cuentas cambiando a Garoppolo a San Francisco. Los Patriotas ganaron ese Super Bowl, luego llegaron a otro, lo perdieron, ganaron uno más. Y bueno, esta última temporada no pudieron llegar a él. Varios podrían decir, bueno, Garoppolo es un córdoba que puede llevar a un equipo a un Super Bowl y la dinastía de los Patriotas podría haber seguido por años y años ya que él es más joven. Y otros dirán, bueno, no deshacerles un equipo tan bueno como el de los Patriotas si no los has visto perder. Vale de los dos puntos y no vamos a evaluar esa decisión. Pero lo que sí pasó es que enfureció a Tom Brady. Por supuesto, al ganar tantos anillos, esperaba más respeto. Y esperaba más respeto ya que él fue una parte fundamental al rebajarse en su precio, siendo el mejor o uno de los mejores coreos de la liga, y se sintió ofendido. En ese punto empezó a planear su partida. Tras varios movimientos, y bueno, como pueden ver, uno de ellos fue el retiro y el desretiro de Gronkowski. Una vez que se va a Tampa Bay, Brady lo logra. Todo es miel sobre hojuelas y uno de los comentarios que dijo Brady esta pretemporada fue que el fútbol americano por fin le daba felicidad una vez más. Esto aludiendo a que Belichick siempre ha sido un coach muy estricto. ¿Cuál fue la contestación? Cam Newton, jugador que varios expertos habían dicho que no podría caer a manos de Belichick porque se le considera extrafalario, una persona divertida, una superestrella. Y esto es lo que hace este movimiento interesante. Bien, no se confundan. Sí, Cam Newton tiene todas estas cualidades fuera del campo, pero dentro del campo, cuando sano, es dominante. Como les había dicho, ganó el Heisman en college, ganó el MVP en el NFL, y definitivamente uno de los mejores corebacks capaces de hacer ambos tirar y correr en la historia del NFL. Ahora, importante cuando está sano. Por esto mismo, después de varias lesiones, Carolina se deshizo de él. Lo corrió. Esto obviamente no le pareció a Cam Newton y se enfocó más que nunca. Toda esta pretemporada ha estado subiendo a sus redes sociales videos como estos, en los que se muestra en gran forma. Y aparte, de cierta manera, enseñándole a todos los demás equipos, quienes ahorita no les pueden hacer pruebas a los jugadores debido al caso de COVID, que su lesión en su hombro y su lesión en el pie ya no están tan mal como solían estarlo. Esta disciplina y enfoque que ha demostrado mínimo en sus redes sociales, yo creo que fue algo de lo que atrayó a Belich y que hace el movimiento ahora. Algo más acoplado a la cultura que maneja dentro del equipo. La apuesta, obviamente, es confiar en que está sano. No discutiremos un Cam Newton lastimado. ¿Pero qué le aporta uno sano a este equipo? Cam Newton ofrece algo que muchos corebacks actualmente le brindan a su equipo. Una opción en el juego terrestre. Pero no solamente es un coreback rápido como un Lamar Jackson o de Sean Watson. Tiene el físico de una ala cerrada y puede conseguir yardas en situaciones difíciles. Por eso Carolina utilizaba esta opción constantemente cuando se acercaban a la zona de gol. Y en cuanto a tirar, tal vez no es el más efectivo en cuanto a todos sus pases. Pero tiene uno de los brazos más potentes de toda la liga. Y si por algo se le conoce a este staff de coacheo, es que adaptan su sistema a las características y fortalezas de sus jugadores. No me sorprendería que la temporada empezara y veamos una ofensiva completamente diferente a la que solíamos ver de Brady. Una más cercana a las ofensivas modernas para corebacks movibles. En lo personal siempre he sido muy fan de él. Y creo que de estar determinado, enfocado y sano, tres cosas que creo que sí lo está, podría ser uno de los mejores cuatro corebacks de la AFC. Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Una buena contratación o una muy polémica? Deja tu punto de vista aquí en los comentarios. Likearlo si te gustó, suscríbete, compártelo. Una vez más, soy Eduardo Cecilia y esto fue 2% Football Camp.